que nos va a ir, le está yendo a Venezuela ah, es cierto el gobierno que está con un gobierno extranjero este es un momento que va a haber aquí va a ser democracia y se va a acabar con la corrupción ¿sabes quién? son los que dicen eso que asustan, los de la magia del poder que no quieren dejar de robar gracias Andrés, Andrés ¿queremos una foto con usted? Isabel Arvide, ¿cómo estás? Andrés me voy a salir me voy a salir sí me da gusto verte no sabes rescatame rescatame estás aquí yo le he dicho señor, yo he tenido la oportunidad de entrevistar y ahora yo que lo veo yo quiero saber como estas personas yo mi voto lo tengo definido hace mucho tiempo pero se dicen tantas cosas y da la asociación con 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 la asociación ¿qué podemos esperar la comunidad de homosexuales gays y todos nosotros con usted al frente de la república? respeto a la diversidad sexual porque ya ve lo que quiere hacer Miquel allá sí, pero no me comparen no, yo sé yo sé yo sé yo sé candidato bueno entonces podemos contar con su absoluto respeto y apoyo libertad sí libertad no tolerancia respeto una sola pregunta es más importante gracias señor gracias no para nada nos vemos ahí nos vemos ¡Gracias! ¡Espérense, espérense! ¡Candidato! ¡Cuerte! ¡Vamos con usted! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Amor y paz! ¡Guaysano! ¡Dios! ¡Dios Chocco!